Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Queridos amigos, algunas recomendaciones prácticas para aprovechar al máximo este tiempo que ustedes generosamente han concedido para su propia formación y para poder servir mejor a nuestros catequizandos y alumnos y tantas personas que nos escuchan. Recomendaciones prácticas, verifique que su teléfono esté en silencio. Es importante para que no haya interrupciones. En segundo lugar, si tiene donde escribir, dispóngase con su libreta, su cuaderno. Si no tiene donde escribir, si no lo ha traído, su mismo teléfono celular en silencio le puede servir. La mayor parte de los teléfonos tienen alguna aplicación para tomar nota. La razón por la que yo siempre recomiendo esto, es porque soy un convencido de que el verdadero predicador y maestro es el Espíritu Santo. Y es el Espíritu el que seguramente le va a sugerir a usted, le va a decir a usted cuáles son aquellas palabras, aquellas frases que son más apropiadas para usted. Y eso es lo más importante de este encuentro, lo que el Espíritu le muestra a usted. En tercer lugar, y es la última recomendación, a quienes ya tienen su libreta les invito a que tomen nota de esta dirección de correo electrónico. A esa dirección usted puede escribir para suscribirse y empezar a recibir diariamente el alimento del alma. En la presentación que generosamente se hizo de este servidor de ustedes al principio, se hablaba precisamente de ese boletín católico. Así como todos los días necesitamos alimento para el cuerpo, yo creo que es importante que todos los días tengamos alimento del alma. Y gracias a Dios, esa obra de difusión católica ha seguido creciendo, incluso la cifra que se dijo ya ha crecido bastante, ya estamos en más de 33 mil personas que están recibiendo todos los días el alimento del alma. Les repito la dirección. Amigos, arroba, fraynelson.com Usted envía un mensaje, un mensaje no lo envía en blanco, porque a veces cuando va en blanco los servidores interpretan eso como correo spam, correo basura. Ponga ahí alguna palabrita, diga deseo recibir el boletín, o si no, estuve en el encuentro de Villa de los Santos. Algo, escriba una frase y manda ese correo. Y de esa manera, después de unos días, usted va a quedar suscrito gratuitamente, y esto le sirve particularmente a usted como catequista, como evangelizador. Ahí hay mucho material, como ya se dijo. En este momento, la estadística última que pude comprobar son más de 6200, 6200 homilías. Son cerca de 4400 videos en el canal de YouTube de este servidor, para servicio de todos ustedes. Esos materiales católicos hay que aprovecharlos al máximo. Como también ya se dijo, es un material gratuito. Usted lo puede utilizar libremente. Si usted tiene un tema que va a tratar con su grupo de confirmación, o con su clase de religión, y usted ve que hay un video que es útil para ese grupo, no tenga ningún reparo, no tiene que pedirme ningún permiso, o simplemente utilícelo, para eso es. De manera que podamos apoyarnos todos en la Santa Iglesia Católica, y podamos de esa manera prestar mejor nuestra función, podamos prestar mejor nuestra labor. Bueno, eso eran, digamos, las notas iniciales. Entremos a nuestro tema del día de hoy. En esta dinámica de Pascua, parece que hay una pregunta, ¿qué le pasó? La F de Faro, la R de Ratón, la A de Álvaro, y la Y de Yuca. Fray Nelson, eso va en una sola palabra. Amigos, arroba, fraynelson, en una sola palabra, punto com. Por supuesto, mi nombre no es Fray Nelson, mi nombre es Nelson, el título de Fray viene de las comunidades religiosas que fuimos fundadas en la Edad Media. Fray es una abreviatura de frater, que quiere decir hermano. Bueno, ahora sí vamos con nuestro tema. Nuestro tema es acompañar el camino de la fe. Y vamos a basarnos en el capítulo número 24 del Evangelio según San Lucas. Es decir, vamos a hacer una reflexión y estudio compartido del muy conocido pasaje de los discípulos de Emmaus. Lucas capítulo 24. El pasaje propiamente usted lo encuentra desde el versículo número 13. De hecho, lo vamos a leer aquí porque se trata de hacer ese estudio. Lucas 24, desde el capítulo número 13. Y podemos decir que nos vamos hasta el versículo 35. Lucas 24, del 13 al 35. ¿Por qué nos interesa este pasaje? Partamos de ahí. Muchas veces hemos llamado a nuestro Señor Jesucristo, y es la verdad, el divino Maestro. Él es el Maestro que muestra con su palabra y con su ejemplo el camino. Por eso también pudo llamarse a sí mismo el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino. Y aquí entra la primera invitación para nosotros como evangelizadores. ¿Qué es un profesor? ¿Qué es un maestro? ¿Qué es un catequista? ¿Qué es un ministro de la palabra? Es un camino. Es decir, cada uno de nosotros ha de convertirse en una invitación viva para tomar una opción existencial. Nosotros no somos simplemente cajas de información. Una caja de información es un computador. Con el computador me conecto a internet y tengo toneladas de información. Un catequista, un evangelizador es mucho más que eso. Nosotros somos camino. Y somos camino ¿por qué? Porque el que nos conoce, el que ve nuestra manera de vivir, recibe una invitación para tomar una opción. Ser evangelizador no es ser una caja de conocimientos, es ser una invitación viva. Cada uno de nosotros ha de ser una invitación viva. Por eso, la importancia de mirar al divino maestro. Porque él ciertamente, con su palabra y con su ejemplo, nos está diciendo, sígueme. Pero ¿de qué manera Cristo se convierte en camino? Cristo se convierte en camino acompañando nuestro camino. Un verbo que le gusta muchísimo a nuestro Papa Francisco. 5. Acompañar. Acompañar significa recibir a las personas, acogerlas como son. Pero significa también hacer proceso con las personas. Por eso hay una frase que se ha convertido en mi favorita en este tiempo. Esa frase es, Cristo me acoge como soy, pero no me deja donde estoy. Acompañar, ¿qué quiere decir? Quiere decir esa frase que acabo de enunciar. Cristo me acoge como soy, pero no me deja donde estoy. O sea que acompañar tiene dos acciones. Acoger y transformar. Acoger y transformar. Si no acogemos a las personas con sus dudas, con sus heridas, con sus ignorancias, con sus prejuicios. Si no las acogemos, las perdemos para siempre. Hay que acogerlos donde están. Muchas veces, especialmente en la labor con adolescentes, nos pasa que cuesta trabajo acogerlos. Porque son demasiado inquietos a veces. Porque a veces son demasiado críticos con la iglesia. Porque a veces se manifiestan escépticos frente a la fe. Porque a veces son inconstantes. Pero a esas personas, con su inconstancia. A esas personas, con sus dificultades, con sus prejuicios, con sus heridas. A esas personas hemos de acogerlas. Nos dice el versículo 13 del capítulo 24 de San Lucas. Aquel mismo día, iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús. Que distaba 60 estadios de Jerusalén. Según las explicaciones que he oído, 60 estadios podía equivaler más o menos a unos 10 kilómetros. No es una distancia tan corta. Conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Y sucedió que mientras ellos conversaban y discutían. El mismo Jesús se acercó y siguió con ellos. Pero sus ojos estaban retenidos para que no le conocieran. Entonces, date cuenta que Jesús llega como un extraño. Un extraño que empieza a hacer camino con ellos. ¿Cómo los encuentra? Los encuentra decepcionados. Los encuentra entristecidos. Los encuentra, y este verbo es muy importante, huyendo. La comunidad se reunía en Jerusalén. Los discípulos de Cristo se reunían en Jerusalén. Pero estos estaban saliendo de Jerusalén. Yendo hacia esa población llamada Emaús. Es decir, esta es gente que está iniciando la dispersión. Había dicho nuestro Señor Jesucristo en el capítulo número 14 de San Marcos. Había dicho, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Y efectivamente, eso es lo que está sucediendo. Se dispersan las ovejas. Cristo ha sido crucificado. Cristo ha muerto de manera ignominiosa. Su cadáver ha sido puesto en el sepulcro. Y estos discípulos han oído que algunas mujeres dicen que resucitó. No creen mucho. Ve, son escépticos. Escépticos, frustrados, decepcionados, entristecidos, dispersos. Y a esas personas, así como son, Cristo las acoge con su presencia. Cristo las acoge con su palabra. Y sobre todo, las acoge con su corazón. Entonces, la primera disposición que nosotros necesitamos como catequistas, como evangelizadores, es tener un amor que acoge. Nadie se meta, por favor, a catequistas si no tiene amor. Nadie se meta a evangelizador si no tiene amor. Esto es un misterio de amor. Un misterio hermoso de amor. La labor nuestra. Y la primera mirada que hemos de tener cada vez que nos entregan un grupo. Mire, señora, este es un grupo de niños de primera comunión. La primera petición que tiene que hacer esa catequista. Apenas le entregan el grupo. ¿Cuál ha de ser? Dame amor, Señor. Que ellos, desde el día número cero, desde el día número uno, se sientan amados. Dame amor. Amor para recibirlos así como los encontramos. Muchos de ellos, repito, con sus frustraciones, con sus heridas, con sus esclavitudes. Yo no puedo conocer la realidad específica de cada uno de los lugares donde ustedes están laborando con tanta generosidad. Yo no puedo conocer todas esas realidades. Pero estoy seguro que a ustedes, lo mismo que a mí, nos llega a toda clase de personas. Algunos de ellos están ya en dispersión. ¿Qué quiere decir dispersión? Se están despidiendo de la fe. Estos discípulos de Emaús ya se estaban yendo de Jerusalén. Como quien dice, la función ya se acabó. Ya aquí no hay nada que hacer. Ya yo me voy. Esto no dio más. Esto se terminó. ¿Dónde están los discípulos de Emaús el día de hoy? Muchos de los discípulos de Emaús en países como la muy amada Panamá y también el país vecino Colombia, muchísimos son discípulos de Emaús en dispersión cuando llegan a los últimos años de secundaria y sobre todo los primeros años de la universidad. Ahí suele suceder la dispersión. Vienen de hogares católicos, estaban comprometidos en grupos parroquiales, grupos juveniles, se van a estudiar a otra parte, por ejemplo, se van a estudiar a Panamá. Algunos incluso se van a otros países, te los encuentras después de tres o cuatro años y de la misa que desapareció. La confesión desapareció. Su actitud ante la iglesia hiper crítica. Ya miran a la iglesia no como su casa, no como su familia, sino la miran como una institución sospechosa, distante, posiblemente hipócrita, una institución en donde no se sienten recibidos. Entonces, todos tenemos mucho que hacer, pero especialmente los valientes, los valientes que están trabajando con la juventud en esos años tan difíciles, han de sentirse interpelados por el pasaje que hoy estamos reflexionando. ¿Dónde está sucediendo el pasaje de los discípulos de Emaús hoy? Está sucediendo especialmente en esa juventud que sale, que se despide de la fe. En algunos países la situación es más crítica todavía. Tengo la alegría de que un sobrino mío se ha ordenado sacerdote el año pasado, lo cual demuestra dos cosas. En primer lugar, la misericordia de Dios para con mi familia. Pero en segundo lugar, que yo soy un anciano decrépito. Porque ya tengo un sobrino que es sacerdote. Él se ordenó con los padres agustinos, muy conocidos en esta zona de Panamá. Él se ordenó con los agustinos. Y desde hace años, la familia se había establecido en California y allá es donde él ejerce su sacerdocio. Este sobrino mío me comenta que en los colegios de aquella zona de su país, en los colegios, los niños, oiga esto, y sobre todo las niñas, a partir de los 12, 13, 14 años, empiezan a declararse ateas. Así está la situación en algunos sectores de Estados Unidos. Niñas de 12, 13 años, ateas. Ya están despidiéndose. Ya ellas salieron de Jerusalén hace tiempo. Imagínate lo que va a pasar con esas niñas. Una niña que enfrenta, una jovencita que enfrenta la adolescencia, todo el desarrollo de su cuerpo, toda la transformación de su ser, todas las amistades, primeros noviazgos sin Dios. ¿Qué va a pasar con esas niñas? Entonces es muy importante, este pasaje de Maús es muy importante, porque nos está enseñando o recordando un verbo que le gusta mucho al Papa Francisco. Allá en su documento precioso, en su carta, que se llama Evangelii Gaudium, es decir, el gozo del Evangelio, nos dice el Papa Francisco que un verbo muy importante para todo evangelizador es el verbo primerear, lo llama él. Primerear. Primerear es un verbo que él se inventó, no sé de dónde lo sacó, que quiere decir llegar primero. Este llegar primero es importantísimo, importantísimo. Entonces mi sobrino me escribe desde Estados Unidos y me dice, mira, tengo esta tristeza. En nuestro colegio, que se supone que es un colegio católico, tenemos chicas de 13 años ateas. ¿Qué va a pasar ahí? Entonces observa la importancia del verbo primerear. Primerear, ¿qué es? Primerear es anticiparse, primerear es llegar primero, primerear es darse cuenta, esto para dónde va. ¿Sabe quiénes aplican el verbo primerear de una manera espontánea? Las mamás. Una buena mamá siempre está atenta. Cuidado, ¿aquí qué está pasando? Yo me acuerdo, mi mamá, yo nunca sentí que mi mamá fuera miembro de la policía secreta de los Estados Unidos, pero mi mamá tenía, oiga, tenía una visión, y tenía un olfato esa señora. Ella no es que nos estuviera hurgando y vigilando, por lo menos yo no me daba cuenta. Pero mi mamá, en cuanto veía que uno estaba así con unas amistades medio raras, oye, ¿y ese muchacho quién es? ¿Y cómo es su familia? O sea, la mamá, la verdadera mamá, siempre está anticipándose. ¿Qué le van a hacer a mi hijo? ¿Con quién se está metiendo? ¿Qué le van a proponer? La mamá siempre se anticipa. La mamá siempre mira adelante. Dos, tres, cuatro pasos adelante. Un buen profesor de religión tiene que estar en esas. Un buen catequista tiene que estar en esas. Porque tiene que llegar primero. Tiene que llegar primero. El buen catequista tiene que saber eso. ¿Cuáles son los desafíos que están enfrentando hoy estos muchachos? ¿Qué les está llegando primero a ellos? Por ejemplo, ustedes ya se darán cuenta que ese monstruo de mil cabezas que se llama ideología de género está entrando por todas partes. Por todas partes. Estoy completamente seguro que ya ha llegado a Panamá porque yo visito con frecuencia este querido país. Pero también sé que en una zona como es esta, Santiago, Atalaya, Chitré, yo estoy seguro de que en esta zona la influencia es mucho menor que en otras partes. Pero usted que es catequista, que es inteligente y que ama a su gente, usted ya dice, esto va para allá. Uno tiene que saber cuáles son las fieras que van a atacar al rebaño más adelante. Como el que va llevando un grupito de ovejitas y sabe que tiene que pasar por un paraje que está repleto de lobos. Y tiene que saber, ahí les van a caer. Entonces usted no espere, por favor, no espere a que empiecen a perderse las ovejas que Cristo adquirió a tan alto precio. Usted tiene que anticiparse, usted tiene que primerear. Estos dos apenas habían salido de Jerusalén y Jesucristo nos da ejemplo de primerear. Se les acerca y empieza a hacer conversación con ellos. ¿Qué es esa conversación que lleváis mientras vais de camino? Les dice Jesús. Mira la descripción que hace la Biblia. La Biblia dice que Él les pregunta y ellos responden ¿Tú eres el único que no sabe lo que ha pasado? Jesús le dijo ¿Qué? Ellos le respondieron Lo de Jesús. Profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Nuestros sumos sacerdotes y magistrados lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que sería Él el que iba a librar a Israel pero con estas cosas llevamos tres días. Algunas mujeres nos han sobresaltado porque fueron al sepulcro, no encontraron el cuerpo y dijeron que habían tenido una aparición de ángeles y que Él estaba vivo. Algunos también fueron al sepulcro y encontraron todo como dijeron las mujeres pero a Él no lo vieron. Gente decepcionada, gente con el ánimo en el piso. ¿Qué es lo que hay que detectar aquí? Dos cosas. Que ellos sienten frustrada su esperanza como tantas personas que sienten la iglesia me ha decepcionado la fe cristiana me ha decepcionado tal o cual sacerdote me ha decepcionado están decepcionados punto número uno pero el punto número dos es muy importante en buena parte están decepcionados porque su esperanza la tenían puesta donde no era. ¿Qué era lo que ellos estaban esperando? Estaban esperando una liberación política. Lo que ellos estaban esperando después de que llegó ese gran despliegue del domingo de Ramos lo que ellos estaban esperando era ahora es cuando Jesús va a dar el golpe de gracia y va a sacar a esos malditos romanos y aquí vamos a recuperar la independencia y esto va a ser una maravilla como en los tiempos del gran rey David. Eso era lo que ellos se imaginaban. O sea que fíjate las dos cosas hay un componente emocional se sienten decepcionados, frustrados pero también hay un componente intelectual tenían equivocadas sus expectativas eso pasa en nuestro tiempo claro que sí también en nuestra época hay personas que tienen una decepción en su aspecto emocional ¿Por qué? Porque han conocido heridas o problemas de la iglesia me comentaba un sacerdote que hace poco en esta amada diócesis de Chitré han tenido que retirarse algunos sacerdotes que ya llevaban incluso años eso causa herida eso causa decepción hombre ¿Cómo va a ser que el padre que yo conocí mire el problema en el que estaba le ha tenido que sacarlo? ¿Qué es lo que ha hecho? Grave entonces ahí viene una decepción desde el punto de vista emocional y si eso nos da duro a nosotros los adultos imagínese lo que eso produce en los niños y en los adolescentes punto número uno pero punto número dos muchísima gente ha puesto demasiado su esperanza en las cosas y personas de esta tierra y la verdadera esperanza cristiana no es un proyecto político no es un proyecto de promoción humana la verdadera esperanza cristiana se centra solamente en Jesucristo entonces ¿Qué es lo que Cristo hace? primero lo que hizo fue acogerlos dijimos que eso era lo primero acoger tal como llega la gente con su tristeza con su narración con su decepción con su escepticismo con su indiferencia hay que acogerlos así pero segundo Cristo empieza a avanzar el camino con ellos de manera que así como avanzaban los pies así avanzaba la conversación y así como avanzaba la conversación así avanzaba también la palabra del Señor horadando penetrando en esos corazones que habían quedado endurecidos por la decepción es decir la palabra de Cristo tiene el poder de un taladro para ir entrando y entrando y entrando hasta las recámaras más profundas de esos corazones allí donde están agazapados los miedos que ni siquiera tienen nombre hasta allá llega Cristo por eso tenemos que pedirle al Señor esto es muy importante cada uno de nosotros tiene que pedirle al Señor regálame una palabra de poder regálame una palabra de poder unge mis palabras mis humildes palabras ungelas con la fuerza con la gracia de tu espíritu fíjate que Cristo el Señor fue capaz de incendiar esos corazones por eso al final del pasaje dicen ellos no ardían nuestros corazones mientras nos hablaba o sea que Cristo tiene el poder de incendiar los corazones y es ese fuego del Señor el que hace que su palabra vaya entrando cada vez más por eso todo catequista todo evangelizador tiene que ser un hombre o mujer de oración nosotros tenemos que tomar con viva oración nuestra labor viva oración Jesús dame esa palabra que llegue a lo profundo del corazón ayúdame Jesús no quiero quedarme en la superficie de la vida de estos hermanitos quiero llegar profundamente solo tú sabes que palabra puede llegarles puede llegarles realmente si nosotros oramos de esta manera y si nos vamos convirtiendo progresivamente en instrumentos del espíritu estoy seguro que nuestras palabras van a calar mucho más hondo en el corazón de las personas que nos reciben entonces es indispensable esa parte de la oración por otro lado observemos que es lo que Jesús les dice las palabras de Jesús no son palabras suaves son palabras muy duras les dice que necios y torpes sois para comprender lo que dijeron las escrituras como Cristo es el divino maestro como nosotros somos sus discípulos quiere decir que también eso tenemos que aprenderlo no todo el proceso de catequesis es un proceso con anestesia no todo el proceso de catequesis es un proceso de mimo y consentimiento la confrontación también tiene su hora en el proceso catequético quienes me van a entender mejor estas palabras otra vez las mamás y los papás una mamá sabe que no puede ser todo simplemente sonrisa abrazo mimo y dulzura hijo acabo de enterarme que otra vez perdiste el año hijito querido en todo caso hijo me parece muy importante que no pierdas tus vacaciones para que sigas en el libre desarrollo de tu personalidad y poco a poco hijito lindo poco a poco llegues a ser ese pedazo de criminal inútil una mamá sabe que no puede ser simplemente miel azúcar también se necesita la confrontación pero hay que pedirle mucha luz a Dios para saber en que momento hay que confrontar si ustedes miran los grupos de amigos grupos de jóvenes no necesariamente grupos de la iglesia ustedes se darán cuenta de que los mismos jóvenes a veces se hablan muy duro muy duro y no por eso rompen la amistad a veces se hablan muy duro no en tónica de pelea sino en tónica de exhortación incluso dentro del mundo hebreo hay un género literario que se llama diatriba la diatriba es un regaño vigoroso que quiere mover a la persona para que cambie desenmascarando los engaños las mentiras que la persona se ha estado diciendo hay que pedirle mucha luz a Dios porque fíjate que Jesús no llegó a acompañar a estos discípulos de Maús con un regaño Jesús llegó como un extraño haciendo una pregunta muy cortés que es lo que andan conversando mientras van de camino ah lo de Jesús de Nazaret tú eres el único que no sabe que cosas él así todo decente todo suave pero cuando ya vio el momento que necios y torpes hay un momento para todo eso lo saben los papás y lo saben las mamás hay un momento en el que es necesario por ejemplo que un papá confronte al hijo es necesario que le diga usted cree que con esa manera de perder el tiempo a donde va hijo a donde cree usted que va eso es confrontar al hijo y eso es necesario muchos de los que estamos aquí estamos agradecidos porque en algún momento el papá o la mamá nos confrontaron duro fuerte entonces no debemos tener la idea de que un evangelizador únicamente tiene que ser sonrisa dulzura abrazo ternura la ternura tiene su lugar pero la ternura no tiene lugar todo el tiempo Dios nos forma de muchas maneras el gran predicador evangelizador y santo de nuestra iglesia Ignacio de Loyola el fundador de los jesuitas habla muy claramente de como Dios nos va llevando a veces con la consolación es decir el abrazo el mimo el dulce el cariño pero otras veces a través de la desolación esas dos palabras de San Ignacio son importantes consolación y desolación la consolación es el aspecto de la ternura la alegría el mimo el abrazo son muy importantes para que la persona se sienta recibida pero también de vez en cuando es importante una palabra que confronte donde está la juventud donde está la juventud de la provincia de Herrera dando una respuesta frente al problema de la corrupción es importante que el joven se sienta confrontado oiga si verdad yo que estoy haciendo usted usted con lo que está haciendo usted es la continuidad de un sistema corrupto o usted es semilla de una cosa nueva muchacho se queda pensando oiga verdad yo que soy entonces esto también nos lo enseña Cristo ay pero se necesita muchísima sabiduría del Espíritu Santo muchísima muchísima sabiduría un santo educador hay que aprender de los santos educadores nosotros que estamos en la educación José de Calasanz un santo educador escribió una carta a sus hermanos de comunidad estos suelen ser conocidos como los escolapios porque la obra de San José de Calasanz es conocida como las escuelas pías o sea escuelas donde se forma ante todo en la fe en la piedad San José de Calasanz les decía a sus hermanos es muy fácil utilizar palabras duras cuando a uno lo que le interesa es desahogarse entonces hay que tener mucho cuidado en este tema en el que estamos el tema de la confrontación la diatriba el regaño hay que tener mucho cuidado porque a veces uno regaña con fuerza no pensando tanto en el bien de la persona sino en que materialmente ya no me lo aguanto más entonces nos advierte San José de Calasanz palabras parecidas tiene también San Juan Bosco conocido como Don Bosco otro gran educador católico hay que tener mucho cuidado porque a veces a uno le salen las palabras duras es porque uno llegó al límite de su paciencia o a veces le salen a uno las palabras duras porque uno quiere desquitarse por ejemplo a veces en el grupo que uno tiene grupo de muchachos típicamente no falta uno que está siempre distraído uno que uno le dice hombre que ponga el celular en silencio y nada no fue posible que pusiera el bendito celular en silencio entonces que pasa que uno se llena de impaciencia a ver quien es el del celular quien es yo profesor pero no le he dicho hombre no le he dicho ahí yo no estoy pensando en el bien de la persona en que estoy pensando mejor dicho no estoy pensando en ese momento en ese momento no estoy pensando en ese momento la ira congestiona mi rostro y en ese momento me sale cuando yo obro de esa manera no voy a hacer el bien si las palabras duras me salen por desquitarme si las palabras duras me salen simplemente porque con esas palabras quiero desahogarme esas palabras no hacen bien se cuenta una historia muy bonita entre los franciscanos por allá en la primera comunidad de franciscanos en la época de San Francisco obviamente mire ahí están por ejemplo ¿no? ¿dónde está? ¿dónde? ¿dónde está? señálenlo señálenlo por favor sáquelo ahí está pero eso se llama efectos especiales para que se entienda mejor ¿sí? para que se comprenda mejor la conferencia no es que me quieran interrumpir no no es que quieran distraer tampoco no es que sean necios y torpes como dice la Biblia no, no, no de ninguna manera se llaman efectos audiovisuales para que la conferencia se entienda mejor bueno sucede que en la época de San Francisco había por ahí un religioso que realmente le agotaba la paciencia a cualquiera dicen en el norte de mi país una de esas personas que seca un papayo oiga y este y este frailecito franciscano era uno de estos que le agota la paciencia a cualquiera a cualquiera y como los pobres hermanos franciscanos ya no aguantaban más pues empezaron a llevarle las quejas a San Francisco y San Francisco dijo tengo que esperar todavía un poco y tengo que esperar todavía un poco y tengo que esperar todavía un poco finalmente un día ya le hizo la corrección a este hermano entonces le preguntan los otros y que era todo lo que tenías que esperar y el respondió primero tenía que llenarme de amor o sea que hasta las palabras duras hay que decirlas por un solo motivo por amor si hay que decirlas pero hay que decirlas por amor y debemos estar seguros de una cosa amados hermanos debemos estar seguros de que Cristo cuando dice las palabras más duras del evangelio incluyendo expresiones como sepulcros blanqueados raza de víboras hasta cuando Cristo dice esas palabras hasta en esas palabras lo que hay es amor amor esas palabras son el equivalente en la predicación de lo que es una inyección de aceite que tiene que aplicarme el médico todos me han dicho a lo largo de mis años que las inyecciones más dolorosas son las que llaman inyecciones de aceite creo que en mi vida me han puesto apenas unas dos a partir de ahí decidí no enfermarme más entonces el médico que me pone una inyección de aceite sabe que eso me va a doler muchísimo pero es un médico que está lleno de sabiduría y es un médico que quiere mi bien Jesús pues va haciendo camino con ellos y es muy importante este tema que hemos tocado hay que saber hablar duro hay que saber confrontar es muy interesante como a lo largo de los años yo he conocido ahora que veo varias religiosas aquí para las que va mi saludo muy cariñoso y respetuoso he conocido educadoras de muchos años entre las religiosas hubo un momento en la historia de mi país en que la maestra de mayor edad de todo el mundo estaba en Colombia en la ciudad de Chiquinquirá yo la conocí una religiosa que empezó a dar sus clases cerca de los 20 años de su edad y tenía más de 90 y seguía dando clases 70 años de docencia y es muy interesante esta hermanita esta religiosa lo cual demuestra que algunas religiosas son casi inmortales casi inmortales que quiere decir duras para morirse bueno sigamos oiga ponga cuidado la religiosa cuasi inmortal aquella mire era una hermana que medía un metro con 41 centímetros creo que pesaba 41 kilos y se enfrentaba a unos grupos muy grandes sobre todo de jóvenes oiga esos muchachos esas niñas la amaban realmente la amaban pero lo más hermoso es que esta super abuelita nonagenaria dura para morirse esta abuelita cuando tenía que regañar a las niñas de ese colegio las regañaba y ellas se quedaban calladas y le bajaban la cabeza porque sabían lo que nos dice la hermana es verdad y lo dice por nuestro bien entonces nosotros no tenemos que hacer la evangelización del azúcar eso se lo dejamos a Celia Cruz la evangelización yo la llamo la evangelización del coma diabético que todo tiene que ser agradable simpático risa juego la dinámica la integración el pasarla bien el objetivo de la evangelización no es en primer lugar que la gente la pase bien y la pase bien y la pase bien los primeros lugares que se inventaron para pasarla bien y pasarla bien y pasarla bien se llaman discotecas no el objetivo de la catequesis no es que la gente simplemente simplemente la pase bien y la pase bien el objetivo de la evangelización es que se sientan acogidos pero que hagan un proceso que hagan un camino y ese camino en donde termina es lo que nos muestra el pasaje Jesucristo se sienta con ellos esta parte la conocemos muy bien bendice los alimentos y nos dice bellamente la escritura lo reconocieron al partir el pan o sea que la catequesis siempre tiene un propósito y ese propósito es que puedan reconocer a Jesucristo ese es el propósito que puedan reconocer a Jesús como Señor de sus vidas el propósito de la catequesis no es simplemente que se sientan bien consolados reanimados estables funcionales reconciliados consigo mismo que tengan paz que logren nuevamente las ondas alfa en su cerebro no el objetivo de la catequesis es que finalmente puedan reconocer a Jesucristo toda evangelización todo proceso catequético apunta a eso el protagonista de la evangelización el centro de la evangelización la meta de la evangelización siempre es la persona adorable de Jesucristo allá queremos llegar a él queremos llegar con él queremos estar esa es la catequesis obviamente el que se encuentra con Cristo pues crece en valores humanos el que se encuentra con Cristo obviamente por supuesto que también crece en valores ciudadanos en promoción humana en solidaridad en justicia en lo que llamamos valores pero aquí llegamos a un punto muy importante el objetivo número uno de la catequesis no son los valores el objetivo número uno de la catequesis es el encuentro con la persona adorable de Jesucristo como señor de la historia y como señor de mi historia personal de ahí vendrán los valores de ahí vendrán entonces si yo trabajo en primer lugar por los valores por ejemplo porque la gente sea justa solidaria aseada con buena urbanidad y cortesía ese es un trabajo interesante ese es un trabajo bonito pero para hacer ese trabajo no se necesita ser cristiano eso también lo enseñan en las escuelas ateas de Cuba eso también lo enseñan en las escuelas ortodoxas de Bulgaria eso también lo enseñan en las escuelas hindúes de Mumbai en la India eso también lo enseñan en Phuket en Tailandia mi papel como catequista no es en primer lugar los valores mi papel como catequista es mostrar quien es el valioso el valioso es Jesucristo y el que está con Cristo adquiere todo lo demás en ese sentido tenemos una gran tarea que hacer una gran tarea porque el mundo muchas veces nos reclama credenciales para darnos permiso de existir para que se supone que va a existir la iglesia para que la iglesia entonces la iglesia de sentirse confrontada por un mundo que es incrédulo y que es exigente dice no 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 es que nosotros producimos justicia producimos solidaridad producimos cortesía producimos gente aseada ah muy bueno está bien tienen permiso de existir pero el verdadero objetivo de la evangelización no es producir cortesía justicia y solidaridad eso vendrá no hay una frase del evangelio que dice busquen primero que cosa el reino de quien de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura porque le vamos a tachar esa frase a la Biblia lo que hay que lograr en primer lugar es eso lo que hay que lograr en primer lugar es que Jesucristo se posicione Jesucristo recupere el trono que merece en la vida de los niños en la vida de los jóvenes en la vida de las parejas en la vida de nuestros campesinos en la vida de nuestros hermanos más necesitados eso es lo que necesitamos eso es lo que nosotros queremos que Jesucristo reine en esos corazones es decir el objetivo de toda catequesis llámese como se llame clase de religión primera comunión confirmación camino neocatecumenal seminario de vida en el espíritu retiro de maús retiro de cristiandad el nombre que tenga el propósito es que cada persona establezca un vínculo vivo de fe de esperanza y de amor con la persona de Jesucristo por supuesto el que se encuentra así con Cristo le cambia todo Cristo va a cambiar todo en mi vida todo obviamente si yo me encuentro así con Jesucristo entonces se va a cumplir lo que dice la primera carta de San Juan el que no ama a su hermano a quien ve que no diga que está amando a Dios a quien no ve obviamente el que se encuentra con Cristo va a tener respuestas de justicia de solidaridad de cortesía de urbanidad todos los valores humanos van a florecer pero van a florecer porque hay alguien que desde el centro de mi historia desde el centro de mi corazón reina y ese alguien es Jesucristo el centro de toda catequesis es el reconocimiento de la persona de Cristo esto tiene graves implicaciones para las obras diosesanas y para las obras que tenemos las comunidades religiosas porque quiere decir que la gran pregunta que tenemos que hacernos en nuestros colegios es estos muchachos o estas jovencitas tienen a Cristo como su referente conocen a Cristo se han encontrado con el le hablan con amor con perseverancia y con frecuencia esa es la pregunta que hay que hacer tuvimos una convivencia por ejemplo una convivencia hermosa esas niñas lloraron se conmovieron se abrazaron llegaron felices estaban usted las hubiera visto se tomaron 3188 fotos éxito total de la convivencia mire usted viera los perfiles de Facebook de esa gente repleto oiga usted viera el Instagram de esas muchachas lleno de fotos de la convivencia le tomaron fotos a todo fotos al perrito fotos al gatito el gatito parpadeando el pájaro cantando el arroyo salpicando todo le tomaron fotos que bonito que bonito escucharte eso yo quisiera escuchar testimonios de ellas sale una niña y dice nunca había visto yo gaticos tan tiernos bonito sale otra niña y dice conocí unos árboles con formas de hoja que yo nunca había visto bonito sale otra niña y dice yo estaba de pelea con mi amiguita nos reconciliamos y de nuevo somos super amigas bonito y así yo sigo pensando y a que horas van a empezar a hablar de quien de Cristo a que horas va a aparecer Cristo aquí o sea bonito el gatito bonita la hojita bonita la amiguita bonita la florecita bonita la nubecita bonito todo bonito pero todo proceso de catequesis finalmente tiene que llegar a Jesucristo a reconocer a Jesucristo y observe que encontrarse con Jesucristo supone una transformación de 180 grados hay gente que por exagerar dice yo tuve un cambio de 360 grados hasta donde yo entiendo 360 grados quedo como iba la transformación tiene que ser de cuantos grados 180 grados y eso fue lo que les paso a ellos ellos habían salido de Jerusalén iban para Emaús estaban empezando la dispersión salieron de Jerusalén iban para Emaús se encontraron con Cristo y entonces salieron de de que de Emaús gracias a Dios hay cuatro señoras atentas salieron de Emaús y salieron para esos son 180 grados entonces que quiere decir eso quiere decir que yo iba de para allá pero me encontré con Cristo y me devuelvo cual es ese para allá yo iba para la droga me encontré con Cristo me salgo de la droga vuelvo a la comunidad creyente muchos de los jóvenes que ustedes conocen en este momento están tomando pésimas decisiones me voy para el sexo promiscuo porque todo el mundo me dice que el noviazgo implica sexo entonces voy para allá me encontré con Cristo no el camino no es así me devuelvo a un camino de pureza a un camino de respeto a mi mismo a mi misma a un camino de valorar el matrimonio eso es eso es evangelizar evangelizar es producir eso si en ese camino además encontré un gatito super tierno saquele foto al bendito gato ya está si el gato le llama tanto la atención pues saquele foto al gato saquele foto a la hoja saquele foto a la nube o a lo que usted quiera yo he sufrido el tema de las fotos por ejemplo de niño yo era mucho más moreno pero a base de fotos me han ido destiñendo o sea que hasta a mi me sacan fotos hasta a mi saquele foto al gato saquele foto a lo que sea lo que quiera pero lo importante es que usted se haya encontrado con cristo eso es lo importante y como se nota que se encontró con cristo porque usted iba de para allá 180 grados mire 45 90 135 180 se devolvió usted vuelve a la comunidad cristiana y ese es el último punto que quiero comentarles luego daremos espacio para un breve compartir y unas preguntas ese es el último punto que quiero comentarles la evangelización siempre supone encuentro con cristo cristo como señor cambio de 180 grados con una notación en la que no quiero demorarme porque ya el tiempo va avanzando pero que vale la pena mencionarlo por lo menos el encuentro con cristo siempre se encuentra con los sacramentos lo reconocieron al partir el pan al partir el pan entonces no crea usted que está evangelizando mucho si usted no está llevando la gente a la adoración eucarística a la comunión frecuente a vivir a fondo el sacramento de la confirmación oiga nosotros los educadores católicos tenemos que cuestionarnos mucho con dos sacramentos que son sacramentos de servicio el sacramento del matrimonio y el sacramento del orden sagrado mucha gente que sale de colegios católicos luego no se casa por la iglesia eso debemos considerarlo un fracaso nuestro es un fracaso nuestro no fuimos capaces de convencer a los muchachos y a las muchachas de que el ingrediente más importante en el amor humano es el amor divino fracaso ese es un fracaso nuestro y debemos considerar si no como un fracaso por lo menos como un gran cuestionamiento el hecho de que no haya más vocaciones para la vida consagrada y para el sacerdocio quiere decir que el nivel de fuego al que hemos llegado no es suficiente porque ustedes saben muy bien que una vocación tiene que ver con el nivel de fuego nivel de fuego si ustedes amados catequistas profesores evangelizadores si ustedes realmente están incendiando con el amor de Dios los corazones de los muchachos estoy seguro que algunos o muchos de esos muchachos van a sentir yo tengo que darle otro rumbo a mi vida yo tengo que darle otro rumbo a mi vida yo me voy a entregar totalmente a Jesús pero donde empieza eso en la familia y en la catequesis entonces una región que está demasiado baja en vocaciones sacerdotales es una región en donde la gente seguramente es muy amable muy dulce muy amorosa muy querida muy simpática y toman muchas fotos pero falta fuego hasta lo profundo del corazón uno de los grandes evangelizadores durante muchos años en mi país el padre Rafael García Herrero de los Patriarcas de la Renovación Carismática Católica en Colombia el padre Rafael García Herrero decía y eso esa frase fue pocos años antes de morir decía he llegado a la conclusión de que mido el nivel de evangelización por el número de vocaciones ¿por qué? porque cuando se llega al tema de que una muchacha dice estoy tan pero tan tan fascinada por Jesús que no veo mi vida de otra manera sino entregándome solo a él eso es una hermosura mire todo hombre o mujer dedicado a la evangelización todo catequista tiene que sentirse orgulloso de mi grupo salieron tres religiosas bien hermano bien eso ¿qué quiere decir eso? que Dios utilizó su palabra y su corazón como instrumento para que esas jóvenes se sintieran prendadas de Jesús totalmente de eso es de lo que se trata si usted es catequista hace 35 años si usted es catequista de la época de Melquisedec por ejemplo le ayudó a preparar la primera comunión a Melquisedec y desde esa época usted no tiene un discípulo suyo que sea sacerdote hoy pregúntese ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? no nos vamos a llenar de culpabilidad pero es bueno cuestionarse y es bueno preguntarle al Señor ¿dónde está el fuego en nosotros? el fuego por eso le doy muchas gracias a Dios una vez más por los seminaristas le doy gracias a Dios por las religiosas especialmente estas jóvenes que están aquí entregando su vida son un testimonio para nosotros vamos a darle un aplauso pero cortico cortico no muy largo ya estaba como muy largo están todavía muy chiquitas para aplaudirlas largo en cambio aquí la hermana esas si le dan un aplauso grande por favor si hermanos claro nos alegran las religiosas y tenemos que pedirle a Dios más vocaciones para ellas pero sobre todo más vocaciones sacerdotales y en buena parte el tema de las vocaciones está en las manos de ustedes que están aquí en manos de ustedes si ustedes logran enamorar para Jesús a muchos jóvenes les cuento que el panorama de la evangelización en la diócesis de Chitré y el panorama de la evangelización en todo Panamá cambia ustedes son parte de ese cambio ustedes son parte de esa transformación bueno pero llegamos dijimos al último punto el último punto es la comunidad después de todo ese recorrido que sucede aquellos discípulos dan media vuelta eso se llama conversión media vuelta iba de para allá no señor y entonces que a donde vuelven a Jerusalén a que a compartir su testimonio a compartir su alegría y a ser mayor el fuego de la fe la esperanza y el amor en la comunidad eso quiere decir que todo proceso de evangelización tiene que siempre apuntar al compromiso en la comunidad tenemos que llegar al compromiso en la comunidad cual puede ser esa comunidad el lugar natural se llama la parroquia la parroquia lo normal es que una persona evangelizada se sienta fascinada por Cristo y quiera tener también un lugar de servicio vivo dentro del cuerpo de Cristo eso es lo normal lo anormal es que una persona que ha sido evangelizada diga bueno ya ya se acabó eso por fin y casi que no se acaba no eso es anormal lo normal lo normal es que usted enamore a la gente de tal manera de Jesús que ellos quieran volver a la comunidad integrarse a la comunidad dar testimonio en la comunidad eso es lo normal de manera que juntos como pueblo de Dios como cuerpo de Cristo y como templo del Espíritu seamos alabanza de su gloria eso es lo que es lo normal entonces vamos a trabajar hermanos para que eso se haga posible para que podamos prestar ese servicio que gran catequista nuestro Señor Jesucristo epílogo usted se da cuenta que Jesús parte el pan lo reconocen y el desaparece discretamente alguna vez me preguntaron porque desapareció Cristo parece que es parte de su catequesis estando la presencia eucarística no es necesario que visualmente se muestre el porque el ya está ahí en la eucaristía es decir desapareciendo ante sus ojos pero dejando el pan eucarístico les estaba dando la última gran lección ahí me pueden seguir encontrando que hermoso que bonito ahí me pueden seguir encontrando eso en cuanto a Cristo pero en cuanto a nosotros también hay una aplicación alegórica y mística que es muy bonita el catequista tiene que saber como Juan Bautista repetir esta frase es necesario que él o sea Cristo crezca y que yo disminuya hay que saber hacer nuestra labor dejar a la gente prendada enamorada de Cristo sintonizada en su comunidad pero saber también que de alguna manera nuestra tarea puede que siga con otras personas y a los que ya hemos servido quizás tienen que seguir su propio camino es decir sin que le tengamos ni fastidio ni cansancio a nadie es necesario dejar siempre libres a todos nuestro trabajo no es ganar gente para nosotros nuestro trabajo es ganar gente para el Señor y para su santa iglesia la desaparición de Cristo nos invita a que tomemos también esa actitud gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo que no hay que se quede siempre por los siglos de los siglos amén y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo